Sean bienvenidos una vez más a Convocatorias México y el día de hoy vengo a informarles que aquellos interesados en formar parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro pueden iniciar con su registro en el día de hoy. Eso sí, la plataforma presenta ciertos problemas por la saturación. Lo único que necesitan es estar actualizando la página para que vuelva a cargar. Para eso les voy a dejar esta página, govmx.org, Jóvenes Construyendo el Futuro. Es una página no oficial, sin embargo, da una información muy precisa de lo que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Recuerden que se llama Gobernanza en México, la nota oportuna, govmx.org. No es una página oficial, sin embargo, es una página totalmente segura y confiable. En esta página pueden ustedes informarse de lo que necesitan o lo que se requiere para formar parte de este programa del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo único que tienen que hacer es directamente donde dice la parte en esas letras azules que se vuelven negras. Y si les aparece el error 502, lo único que tienen que hacer es actualizar esta plataforma para que caje. Actualizamos, no se desesperen. Esperamos unos segundos. Esto, a estos problemas se debe a que la página se encuentra saturada, ya que pues muchos quieren formar parte de este programa. Los jóvenes están tratando de registrarse. De igual forma, las empresas, organizaciones están subiendo sus programas. Entonces, la plataforma realmente no aguanta múltiples usuarios al mismo tiempo. Entonces, lo único que hay que hacer es actualizar y esperar a que cargue la página. Vamos a pausar y cuando ya haya cargado la página, reactivamos el video. Una vez que haya cargado la página, lo único que necesitan hacer es dirigirse a la parte donde dice Iniciar Sesión. Para los que tengan cuenta, pues ya se van directamente donde dice Iniciar Sesión. Para los que no, se van directamente donde dice, donde vean la pestaña que dice Aprendiz. En esa pestaña, ustedes les van a dar una información general del programa. En qué, cómo funciona, cuánto dura el programa, qué pasa después de la capacitación, cuáles son los beneficios. Por ejemplo, los beneficios son beca de 3,748 pesos al mes, hasta por 12 meses. Tendrán seguro médico, desarrollo y fortalecimiento de capacidades, constancia de capacitación, acceso a actividades culturales y recreativas. Durante los 12 meses tendrán la oportunidad de cambiarte una vez del centro de trabajo, en caso de que no te haya gustado o estés desagusto. Recuerda que solamente tendrás dos oportunidades y las responsabilidades que tendrán ustedes. Pero, aquí vienen los documentos que se van a necesitar, sus datos generales que van a completar. Y, también, cómo van a escoger su capacitación, su primer encuentro, inicio de la capacitación y evaluación mensual. Y, finalmente, hasta la parte final, van a encontrar este botón que se mueve muy bonito. Aquí, ustedes van a darle donde dice Regístrate. Nuevamente, vamos a esperar a que la página cargue. Y, bien, no tuvo errores, por lo que a veces aparece el error 502. Pero, no pasa nada, vuelvan a actualizar la página. Eso. Aquí van a palomear que declaran bajo protestas de decir verdad que no estudian, ni trabajan, y cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Cuando hayan palomeado esto, les van a activar toda esta información. Ahora, ustedes acá tendrán que colocar su CUR. Deberán de dar clic para ver sus datos. Y, comenzarán a llenar toda esta información. Nivel de estudios. Si tienen preparatorio o bachillerato o licenciatura. Si lo terminaron o lo finalizaron. Institución de estudiante. Aquí van a escribir el nombre. Fecha en que lo terminaron. Ustedes han de acordar. ¿Tienen alguna discapacidad? Si es sí o no. Ya depende de ustedes. Lugar de residencia. En dónde están viviendo. Datos de contacto. Y, aquí el área de interés que ustedes van a tener. Se dedican al área administrativo. De ventas. Agropecuarios. Oficios. Servicios. Ciencia y tecnología. Salud. Industrial. Aquí va a depender de las capacidades que cuentan cada uno de ustedes. Sin embargo, si ustedes son como yo. Que no tienen alguna habilidad en administración. Ni en ventas. O no saben tampoco sobre turismo. Sobre temas agropecuarios. Tampoco saben nada sobre oficios como carpetería. No saben nada de esos temas. Yo les recomiendo que se vayan a la parte de ciencia y tonología. Porque el mundo tecnológico es lo que viene por ahora. Aquel que domine el internet y sepa generar dinero por internet. Tendrá más oportunidades que la mayoría de estos servicios. Les voy a comentar por qué. Ya que, por ejemplo. Para que un. Para los centros de salud. Para que se vengan a conocer o se promocionen. Y para poder recibir clientes. Pues necesitan prácticamente. Del marketing digital. Y eso lo pueden ustedes conocer en ciencia y tecnología. Lo mismo pasa para la industria. Necesitan el marketing digital. De darse a conocer por internet. Y más por el COVID actualmente. Ustedes pueden darse compro. Ciencia y tecnología. Es uno de los temas más relevantes. Si ustedes dominan. O son conocedores de esto. Les aseguro que les va a ir mejor. Que a muchos de los que encontramos en esta plataforma. Yo les recomiendo eso. Si ustedes no saben. O no tienen alguna habilidad. Ni específica. Como yo. Sin embargo. Si ustedes son enfermeros. O saben sobre salud. Pues entran en esta área. Igual es muy importante. Finalmente. Una vez que ya hayan llenado. Toda esta información. Le van a dar en registrarse. Y finalmente. Ustedes deberán verificar su información. Mediante el correo electrónico que colocaron. Y van a colocar su correo. Automáticamente aparece la contraseña. Esto ya es para iniciar sesión. Le damos no soy un robot. Y tenemos que. Dar lo que aquí marca. Semáforos. Espero que con esos dos. Nos vaya a validar. Una vez. Haciendo eso. Le damos ingresar. Nos va a aparecer el error 502. No hay problema. Recuerden que no pasa nada. Vuelven a cargar la página. Y le dan continuar. Este error. Sucede constantemente. Por la saturación. En la plataforma. Hay bastantes jóvenes. Que están tratando de registrarse. Otro de buscar. Un espacio. En los. En las empresas. Hubo organizaciones. Y también las empresas. Y organizaciones. Están tratando de registrar. Nuevos programas. Un segundo. Entonces no se desesperen. Vamos a esperar. A que cargue la página. Y una vez que haya cargado. Vamos a dar. Continuación. Con el. Video. Una vez que haya cargado la página. Les va a aparecer esto. Vale. Les va a aparecer. Si. Su nombre. Su folio. También para que. Descarguen su carta compromiso. Ver tu capacitación. Bueno. Para que ustedes puedan postularse. A uno de los programas. Que establece. El programa. Joven Desconstruyendo el futuro. Entonces. Una vez más. El error 502. Tenemos que volver a cargar la plataforma. No pasa nada. Eso es. Prácticamente. Cosa de todos. Todos estos días. Así va a estar. Entonces volvemos a cargar. La plataforma. Una vez que. Ya haya cargado la página. Otra vez. Pues lo único que necesitan hacer. Si ustedes ya tenían. Una vinculación. Con una empresa. En específico. Colocan el código. Del centro de trabajo. Que les hayan dado. En caso de que no lo tengan. Pues ustedes se van. De acuerdo a su área de interés. Por ejemplo. Si eligen ciencia y tecnología. Le dan en buscar. Nuevamente. Esperamos. No se les esperen. Son problemas de la plataforma. No problemas de ustedes. Y una vez. Que hayan colocado. Ya sea un código. En este apartado. O lo hayan seleccionado. Las. Las opciones. Del área de interés. Les va a aparecer. Este cuadro en rojo. Que dice que. Recuerden. Que para participar. En este programa. Deben de tener. Desde 18 y 29 años. Y no estar estudiando. Ni trabajando. Recuerden. Que si ustedes. Están trabajando. En un programa. O ya están. Perdón. Si ya están trabajando. Ustedes digan que no. No los tienen. Registrados realmente. Más. Si la empresa. Con la que están. Estaban trabajando. Están trabajando. Pues no está de alta. En el SAT. O en el seguro de lista. Entonces no pasa. O de links. O como se llama. De links. Entonces no pasa nada. Ustedes digan. Ven a aceptar. Y ya después. Les va a aparecer. Prácticamente. Todas las empresas. Con las que ustedes pueden participar. Yo les recomiendo. Que ustedes vayan revisando. Pues cada uno. Con mucha calma. Yo por ejemplo. En este caso. Yo no voy a solicitar. Ninguno. Ya que. Prácticamente. No es. La empresa. Que. Interesa. Por estos momentos. Es otro. A la cual. Todavía la empresa. No la han verificado. De manera física. Si no. Solamente. La han verificado. De manera. En línea. Entonces vamos a esperar. Para poder. Registrar a esta persona. Con la empresa. Y tener su primer. Encuentro. Así que. Recuerden. Que ustedes. Lo único que necesitan hacer. Es ver vacantes. Para poder postularse. Ver la ubicación. Desde luego. Si también les conviene. O no. Pues bien. Son los pasos importantes. Que deben de hacer. Para poder darse de alta. En el programa. Jóvenes. Construyendo el futuro. Para becarios. O apodices. Así que. Nos vemos próximamente. En un nuevo video. En convocatorias. En México. Tienen alguna duda. Alguna pregunta. Igual lo pueden hacer. Y dejarlo. En los comentarios. En la caja de comentarios. De este video. Y con mucho gusto. Poder responderles. Lo más pronto. Posible. Lo más pronto.